En la patria yo soy un soldado, que a la lucha, a la llave y a la fiesta, en las grandes ciudades que nos cantan, en la una a la otra rodea, en la patria yo soy un soldado, que recorra el pueblo soldado, y que tierra en el sangre, en el puro, de la seguridad social. La misión que puedo cifrar en mi mano, yo la siento por lo propio americano, tu Dios con los hores y suerte, una terre de mérito y destino, para ser mucho más grande y más fuerte, hacia el pueblo bendito. Sindicato que busca muy real, que es la más saudade servidores, que procuran salud y bienestar a los trabajadores sindicatos de plaza mundial como te desayaba tu congelo donde como supiste que estará las alturas del cielo de la patria de los sueños soñados que a la lucha llorando sus creencias de las grandes ciudades de los lados de la luna a la otra profe de la patria de los sueños soñados que me voy a tomar y que lleva el mensaje de la seguridad social de la seguridad social de la seguridad social